...hablando con los directivos de ACMER. Hablamos con el secretario adjunto de ACMER, con Claudio Puntel, sobre temas puntuales, fíjese usted, valga la similitud, temas puntuales con Puntel, sobre lo que va a pasar con el comienzo de clases, básicamente si van a aceptar o no este 15% que le ofrece el gobierno como techo, en fin, otras situaciones, como si también están pidiendo que las escuelas sean objeto de mayor atención por parte del gobierno. Usted sabe que hay escuelas como la... donde se encontraron víboras, me escapó el nombre ahora de la escuela. La escuela Esparza. La escuela Esparza, allí se han encontrado yararás, así que están pidiendo que corten los yuyos, que mantengan limpia la escuela y ese pedido se lo hacen al gobierno directamente. Vemos la nota. Bueno, estamos con Claudio Puntel, secretario adjunto de ACMER, queríamos consultarlo acerca, bueno, de esta situación, por un lado, este tema de la paritaria docente, el no comienzo de clases, bueno, la discusión que se entabla cada vez que comienza el año lectivo, fundamentalmente queríamos conocer esto y algunos detalles de la reunión del plenario del secretario general. Sí, arranco por lo del plenario, que fue la semana pasada. Después de una jornada de debate y discusiones y análisis de la situación, los secretarios generales de toda la provincia emitimos un documento, una declaración, que para nosotros es una especie hasta de guión de trabajo, con nuestras reivindicaciones y con las exigencias que estamos planteando y nuestro posicionamiento sobre, frente a cada cosa que está ocurriendo. Un fuerte posicionamiento de repudio y rechazo al ajuste, al despido de compañeros trabajadores de distintos organismos, no solamente tenemos la mirada sobre lo que ocurre en educación. La exigencia de que se abra la paritaria nacional, que sea una paritaria libre y sin techo, y que pueda servir y ser una buena base para los acuerdos provinciales. Repudiamos también la escalada represiva, es una vergüenza para la historia de los argentinos, la forma en que fue sancionada la reforma del sistema jubilatorio, con la gente en la plaza reprimida, corrida a palos y a gases, para que no puedan emitir su voz de rechazo a esa reforma. Acordamos también con fluir mañana en la jornada nacional de lucha, con todas las centrales sindicales, por encima de las direcciones traidoras, donde todo el movimiento obrero y los sectores populares vamos a expresarnos expresarnos en contra del ajuste, por la apertura de fuentes de trabajo, contra los despidos. Después, por otro lado, acordamos y nos encontramos unidos en la pelea por el salario acá en la provincia. Exigimos a Bordet, primero de todo, que cumpla con lo que nos está debiendo, que es la reactualización del salario, que eso fue la cláusula gatillo, que fue acordada en la última discusión salarial de abril del año pasado y fue plasmada en el acta paritaria que se homologó con carácter de ley. Esto, hasta el momento, el gobierno de la provincia no lo ha cumplido y por sobre eso vamos a discutir el aumento salarial para el 2018. Perfecto. Puntel, ¿aceptan este 15% que ofrece el gobierno y, por otro lado, van a comenzar las clases? Mirá, lo del 15% es irreal. Está basado en una previsión que hace la Nación y que hace la provincia sobre cuál va a ser el índice de inflación del 2018 y los hechos ya están demostrando que eso queda muy atrasado. Los servicios han crecido, han aumentado enormemente. La gente que está pagando la luz protesta con razón por el aumento que han tenido, el aumento de combustibles, la depreciación del peso con el aumento del dólar hace que el impuesto inflacionario que se descarga sobre los trabajadores y los sectores populares sea excesivo. Por lo tanto, las previsiones del gobierno de inflación están muy atrasadas, va a ser mucho más que eso. Lo del 15% es irrisorio, es una falta de respeto y es una burla a nuestra inteligencia. Vamos a pelear por un salario que permita que ningún trabajador de la educación esté por debajo de la línea de pobreza. En este momento, 60% de los trabajadores de educación de la provincia estamos con salario de pobres. Gracias, Puntel. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Gracias.